Proverbios, capítulo 20 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos, y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas. Mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré, Espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Proverbios capítulo veintiuno Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del aterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío. Como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer renciliosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que él ya confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Salmo 136 Alabada a Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de Helios, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Zeón, rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Oj, rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de Helios en heredad, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los auces, en medio de Elia, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¡Oh Jehová! Recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, Arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y al día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si anduviré yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo número 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de helias. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de helios. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen helios contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 140 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a las sendas. Me han puesto lazos. Sela. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos, para que no se ensobervezca. Sela. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto, para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Proverbios capítulo 29 El hombre que, reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría, alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras, perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes, la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende más no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inícuo, y abominación es al impío el de caminos rectos.